Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari Está perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego Y de raíz Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa es el remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y de raíz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!